Disculpe, madame. ¿Quieres estar en mi intro? ¿Por qué no sé qué es eso? Ah, una introducción. ¿Introducción de qué? A ver. Una introducción al video, señorita. O sea, estoy grabando un video. Pero... Ah, hombre, no te preocupes, señorita. ¿Pero para qué? Para un video. Un video, pues, o sea, hablando a la señorita. O sea, usted es una señorita. O sea, más o menos así. O sea, así. ¿No quiere aparecer en mi video, señorita? No. No, no, no te preocupes. La madre me la... No, no, señor, 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 señor. Tranquilo, señor. Señor, 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 señor. Ayuda, ayuda. Ayuda, un... ¿Qué rollo, raza? Aquí estamos camino a un office depot. Vamos a estar confundiendo de género a la gente. Sí, o sea, ya estamos en pleno 2023, raza, y no quiero, pues, asumir mal el género de nadie. Por eso, pues, vamos a ir por lo más lógico, ¿no? O sea, quiero asumirlo bien. No vamos a asumirlo mal y, pues, si lo hacemos mal, pues, vamos a tratar de hacerlo bien. Disculpe, señorita, ¿puedo...? Este... Nunca había visto una mujer con barba. Señorita, jamás... Jamás había visto una señora con barba. La puedo tocar. ¿Cuál señora con barba, güey? No te preocupes, o sea, no... No, no, no te preocupes, esta... Estamos en pleno 2023, no hay por qué. ¿Me equivoqué mal de género? No, si me equivoqué, usted, dígame. No, yo no lo hacía con esas intenciones. ¿Con qué? ¿Estás grabando o qué? Eh, no, ¿por qué? No, pero... ¿Cómo me expreso contigo, entonces? Pues, bájale de huevos, señor. Estamos en pleno 2023, es lo que... Me equivoqué de género, entonces. Agárrale, güey, para que vayas por el pinche género. Ah, tiene ahí... Tiene manguera. Ah, usted es hombre. Es que yo como lo vi de atrás, también. O sea, por eso pensé que era mujer. Bájale de huevos. Hombre, no se preocupe. Eh, amigos. Mira, güey. Mira, güey, no te quiero prender a la verga, güey. No, 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 tranquilo. Soy menor de edad, de hecho. Soy menor de edad. O sea, puedes ir a la cárcel y así. No, no, no. ¿Por qué? O sea, yo voy con la gente y tal vez me equivoqué de género, o sea... No, no, ¿cuál pinche género? No, le pido disculpas, entonces. ¿Cuál pinche género? Pues, es que estamos en pleno 2023, estoy... No, ángale de huevos, güey. Ángale de huevos. ¿Amigos? No, ¿cuál pinche amigos? Ah, perdón. No, 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 es que, pues, le digo, estamos en pleno 2023. No, 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 es que, pues, le digo, estamos en pleno 2023. No, está bien. No, está bien. No, hombre. No, 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 no. ¿Y este serio? ¿Y este serio? ¡Qué fedo! No, hombre, la verdad, me puse a temblar. No, hombre, la verdad, sí se puso muy intensa la señorita. Pero, pues, es que yo... No es mi culpa asumir el género malo, o sea, pleno 2023. No tenía por qué ponerle así el señor. ¿Tú qué opinas, Toño? Yo opino que realmente se portó como una señorita. Sí, la neta, o sea, qué agresivo, Don. Güey, luego se me pegó un vergo, güey, de que, pues, qué pedo, güey, ya vete, ¿no? No, no, no lo hago, güey, pero vino el señor de nuevo en su troca, güey. Dijo, nene, anden haciendo sus pinches mamadas, güey. Me van a disparar. No, hombre, la señorita no se quedó conforme. Nos vino a buscar al Soriana. No se bajó de su camioneta y empezó a gritarnos cosas desde ahí, que quién sabe qué, mejor nos vamos a ir. Como que parece que buscó estacionamiento, nosotros nos escapamos por otra parte. No sé por qué las señoras se ponen así, se puso muy Karen, eh. Disculpe, señorita, ahorita vi que entró al baño de hombres. Asegúrese que la próxima vez para usted sea el de mujeres. ¿Me explico? No sé con quién estás hablando, güey. ¿Con ustedes, señorita? O sea, yo vi que entró al baño de hombres, pero se equivocó o algo. Hola, no sé si estás enferma, me estás grabando. Eh, disculpe, señorita, es que vi que ahorita usted se metió al baño de hombres. Asegúrese que la próxima vez sea el de mujeres, ¿ok? Pare, yo voy llegando. ¿Está llegando? Sí. Yo lo estoy confundiendo. Yo creo que sí, porque yo voy llegando. Ah, ok. Entonces, bueno, nada más para la próxima vez, para que ya esté informado, ¿no? Yo sé que usted no lo ha hecho, pero para que no lo haga, ¿sabe? Disculpe, ¿usted es una mujer? Que me suelo confundir. ¿A qué? Una mujer, que yo me suelo confundir mucho. No. ¿No? Ah, perdón, que me levanté caliente de acá. ¿Sí me explico? Sí. Ah, no, perdón. Ando en busca de una. Ok. Disculpe, señor, ¿me puedo tomar una foto con usted? ¿Por qué? Es que quiero tener una foto con una mujer. ¿Tiene su mujer? No. No. ¿Él es mujer o es hombre? Es hombre. Es hombre. ¿Qué quieres que te haga para que veas que soy hombre? No, pues, ¿qué pasó? No, pues. A ver, ¿usted qué sugiere, señorita? Vale. ¿Qué sugiere? Me haga para que me compruebe. Que te haga de chingazos. ¿Que me haga de chingazos? Sí. No, hombre, ¿qué le pasa? No, yo, es que yo me suelo confundir mucho, ¿me explico? Ah, no, pues, a tiro, ¿te confundes tanto? Sí, no. ¿Te puedo meter en problemas? ¿A poco? Sí. Ah, pero usted es una persona tranquila. Sí. Ah, es que ahorita se controla. Es que tengo con mi mamá. Sí. ¿Qué tienes en pensar que soy mujer? No, es que como yo lo vi de espaldas y dije, no, pues, tiene una buena figura y todo. Ah, caray, ¿no? Qué bueno. Sí, eso. No, pues, fue más que nada un error, un error mío. Si quieres una mujer me de ahí es mi mamá. ¿Verdad? Sí. No, yo, una de mi edad, para mí. Ah, de mi edad, ¿no? Sí. Mira que yo tengo 62 años. Ah, mira, pues, toma aquí una foto ahí. Ah, con la muchacha. Sí, cierto. O mira, con eso, eso sí le doy. Ah, eso es una niña. No. Ah, eso es una niña. Sí. Ah, no, hombre, no. Ese es un salón de fiestas infantiles. Ah, discúlpenme. ¿No eres de aquí? No, yo vengo de Perú. ¿De Perú? ¿Cuánto tienes aquí? No, ya toda, desde que nací. Ah, pues, sí. No eres peruano. ¿Mis papás? Mis papás ahí andan los traviestos. ¿También son aquí? Sí, también, sí. ¿También son peruanos? No, esos no. ¿Ellos no son? También aquí de México. ¿Qué andaban haciendo en Perú? ¿Por qué naciste tú en Perú? No, eso es algo que yo creo. Yo no sé si soy de Perú. No, pero... Ah, sí, soy de aquí, ¿verdad? No, pues, sí, me equivoco. Qué verdad. Disculpe, señorita. Aquí están las toallitas para su uso personal. No, no, no. O sea, estas son las toallitas para su uso personal, señorita. ¿Ve? No es mujer. ¿No es mujer? Ah, perdón. Es que suelo confundirme mucho. Perdón. Que me levanté caliente. Disculpe, señorita. Señorita. Este... Usted es la... Usted es la mujer más hermosa que ha visto en el planeta. ¿Puedo tener su número? ¿Eh? Hombre, la puse muy nerviosa la señora. Señorita, esta es una chica muy mala. Déjame un abrazo. ¿Tú qué traes? Nada. ¿Dónde? Nada. ¿Eh? ¿Que me está acusando de robar? Sí, de robar. ¿Me está acusando falsamente? ¿A dónde va? Vengan para acá, señorita. La quiero abrazar. Déjenme darle un abrazo, señorita. No, 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 no. Me parece el calcetín, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Me estás albureando? Ah. Disculpe, señorita. Disculpe, señorita. Señorita, el lugar de mujeres está a este lado. Aquí está el nombre. ¿Mande? Yo soy señorita. Ah, me equivoqué. Ajá, dime. ¿Cómo es? ¿Usted qué es entonces? Es que no... Entonces, me equivoqué mal. Ah, pero dime qué necesitas. ¿A qué? No, yo le decía a usted que está en el lugar equivocado. El lugar de mujeres está allá. Pero usted me dice que no es señorita, entonces me equivoqué. ¿Pero qué buscas? No, no, no. Yo le estaba recomendando a usted. O sea, estaba en un lugar de hombres y allá está el lugar de mujeres. Pero pues ya me está diciendo que usted no es mujer. Perdón por confundirlo, puñito. ¿Me da el puño? Ajá. Ay, qué grosero, señorita. Digo, perdón, perdón, perdón. ¿Tienes algún problema o algo? No, no, no. ¿Entonces? Pues es que yo le quise dar el puño y no me lo quise dar. ¿Pero estás jugando o qué? Pero... ¿A poco así le diga usted? ¿Cómo? ¿Así le diga usted? No sé, te estoy preguntando si estás jugando. Ah, no, no, no. O sea, bueno, yo... Pues... Yo no juego nada. ¿Por qué? No, pues es que le digo que me equivoqué. Si usted no es... Bueno, ¿cómo me dirijo usted? Ay, bueno. Disculpe, señorita. Este... Ah, perdón. Creí que era por el... O sea, que su pelo le cubría la cara. No, no. No, no, perdón. No, es que ¿sabe dónde está la salida? La salida. Perdón. Por allá. Disculpe, señorita. Porque trae ropa de hombre y todo. ¿Por qué? Porque trae ropa de hombre. ¿De qué hablas? Es que eres una señorita, ¿no? O me equivoco. ¿De qué hablas? No, es que... Es que le digo a la señorita que porque trae ropa de hombre. ¿O me estoy equivocando? No entiendo de qué hablas. Es que... La señorita que trae ropa de hombre, o sea, porque trae una ropa de hombre. ¿Me explico? No, no te explico. Mier... Ah, usted también, señorita. ¿Por qué traen ropa de hombre ustedes? ¿Cuándo? ¿Qué te pasa? No, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? No, no, no. ¿Estás haciendo alguna broma? ¿Alguna tontería? ¿A mí? No, no, no. Yo le pregunto a usted. Es que traen ropa de hombre y son señoras, ¿no? Bueno, yo creo. O me equivoco. No me pasan su número. Retírese, señorita, por favor. A mí hábleme de usted. Señorita, retírese, por favor. O sea, yo soy señorita. ¿Cuándo? ¿Qué intentas? Nada. Pero es que me da curiosidad porque yo traen ropa de hombre. ¿Qué te importa, tío? Ay... Dígame. ¿Qué te importa? Dígame, no se agacho. Bueno, es que estaba hablando con él, no contigo. Ah, es el padre. Lo que sea. Usted es el... No, 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 no. Es que estoy hablando con él. Estoy hablando con él. Ya, ya, ya. Señorita. ¿Qué le pasa de allá? Ah, no. Es que... Es que yo estaba hablando contigo, pero el señor... Estoy hablando con la señorita aquí. No, por favor. Señor. 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 Ya, 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 señor. Señor, me estoy asustando. Me estoy asustando. ¿Qué le pasa a ese señor? A esa señorita, digo. Es que... Es que... Si me equivoco, díganme. Es que... Es que le digo señorita, pero tal vez me equivoco. No. No, no, no. No, no, no. Señor. Señor. Ayuda. 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 Ese señor está loco. Bueno, chat. Aquí estamos ya de regreso. La neta, nos salvamos. Tuvimos que tomar medidas drásticas. El señor se alteró. Nos preocupamos mucho. Si se le ve... A ver. Ahí está, güey. Mira. Vimos al señor. Acaba de pasar el señor. No es broma. No pude grabarlo. Me apendejé. Pero como que venía con un guardia a quejarse. Venía a buscarnos al estacionamiento. Sí. Creo que estaba... Neta. Sí, güey. ¿Por qué saliría al estacionamiento, güey? Neta, qué susto. Eh, señor. Si estás viendo esto, cálmese, por favor. No es para tanto. Ay, no, no, no. Neta, se pusieron muy agresivos. El chavo estaba más conectado con la chaviza. Él dijo, no, pues qué sé. Esto es una broma. Estaba más tranquilo. Luego el señor como que... El instinto paternal, yo creo. Se le activó y dijo, no, no estoy grabando. No, hombre, qué pena. Hasta la mamá le tuvo... Hasta la esposa le tuvo que decir, cálmate, Rodrigo. Neta, pobrecillo. Pues la neta. No nos esperamos la reacción de parte del hombre. Bueno, de la señorita. Pero no sé por qué se enojaron. ¿Por qué se han enojado? No es para tantos así. Yo me equivoco de pronombre. Pues que me lo digan y ya no hay por qué. ¿Qué es lo que estás buscando? Y aparte se metió el señor. Yo estaba hablando con el chavo. Qué falta de respeto. Bueno, como enseñanza del día de hoy, chicos. Nunca se metan con los señores. Yo le dije al señor, me quiere violar. Así bien preocupado, pero pues sí. Nunca se metan con un señor. Y más si se ve así mañoso. Ustedes saben a lo que me refiero. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Nos retiramos, eh.